Como siempre es un placer acompañarles, les saluda Karen Iterán en esta nueva emisión de Noticias del Agro. Comenzamos en Colombia, donde el Instituto Colombiano Agropecuario ha confirmado un nuevo foco de influencia aviar en el país. Revisemos. El ente sanitario informó que este nuevo brote fue ubicado en el departamento de Atlántico, al norte de Colombia, tras recibir una notificación por mortalidad inusual en aves. El laboratorio del instituto confirmó el resultado positivo. Desde la dependencia confirmaron que fueron sacrificadas las aves restantes como medida de control y erradicación de la enfermedad. Agregaron que se ha activado el plan de contingencia y un equipo multidisciplinario está coordinando las acciones para controlar la situación. La autoridad sanitaria aseguró que la presencia de la enfermedad en predios de traspatio no pone en riesgo la producción avícola nacional ni el consumo de huevos y carne de pollo. En Ecuador, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario anunció que llevará a cabo una campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Revisemos en detalle. Desde el órgano anunciaron que el dispositivo de vacunación se llevará a cabo entre el 30 de octubre y el 30 de noviembre. Más de 120.000 bovinos menores de un año en predios de alta vigilancia y predios con animales susceptibles serán protegidos. La dependencia pública sostiene que más de 200 técnicos capacitados están encargados de llevar a cabo esta tarea crucial para aumentar la inmunidad de la población animal joven. El costo de la vacuna es de 0.60 dólares por dosis. El director ejecutivo de Agrocalidad, Patricio Almeida, resaltó la importancia de este esfuerzo y señaló que el objetivo final es obtener la certificación de país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En México, el gobierno nacional anunció el lanzamiento de una aplicación digital llamada Incendios y Quemas, la cual es parte de una estrategia que busca reducir los incendios relacionados con actividades agrícolas. La Secretaría de Agricultura Mexicana informó que esta innovación tecnológica permitirá a los productores reportar las quemas agropecuarias de acuerdo con la normativa establecida. Por su parte, la directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la Dependencia destacó que el uso del fuego en la agricultura, aunque es una práctica tradicional, tiene efectos negativos en los suelos, la diversidad biológica y el medio ambiente. En 2019, el 32% de los incendios forestales en México fueron causados por quemas agropecuarias. Por tanto, se han unido varias instituciones del sector para establecer un mecanismo integral que reduzca estas quemas, promoviendo buenas prácticas agrícolas y brindando capacitaciones a productores y funcionarios. Según un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, revela que las catástrofes han causado una pérdida económica masiva de 3,8 billones de dólares en la producción agrícola y ganadera en los últimos 30 años. Revisemos en detalle. Según los cálculos de la FAO presentados en el informe, las pérdidas equivalen a 123 mil millones de dólares anuales, en promedio afectando el 5% del Producto Interno Bruto Agrícola Mundial. El órgano multilateral destaca que las naciones de bajos ingresos son las más afectadas, llegando a representar hasta el 15% de su PIB agrícola. Además, se estima que se pierden 16 millones de toneladas de carne, productos lácteos y huevos cada año, lo que afecta a la seguridad alimentaria global y la economía. El informe subraya el aumento en el número de catástrofes ambientales en las últimas décadas, con alrededor de 400 eventos anuales, en comparación con los 100 registrados en la década de 1970. Estos resultados resaltan la necesidad de recopilar datos precisos para tomar medidas efectivas y combatir los efectos del cambio climático. Revisamos información de comercio en República Dominicana, donde las autoridades autorizaron una importación de carne bovina y de cerdo proveniente de Brasil. Veamos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana ha autorizado la entrada de carne proveniente de 11 plantas cárnicas de JVS por un periodo de dos años. Las plantas certificadas se encuentran en diferentes localidades de Brasil, principalmente en Rondonia para la carne de vacuno y en varias ciudades de Santa Catarina, Río Grande del Sur y Paraná para la carne de cerdo. República Dominicana importa alrededor de 140.000 toneladas de carne de cerdo al año. Finalizamos esta ronda informativa, les acompañó Karen y Trang. Recuerden seguirnos en redes sociales donde nos consiguen como agrotendencia. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.